Luciana Nunes Llorabas por nadie Que tenías muchas cosas que hacer Pa' andar sufriendo por alguien Y me dijiste De amor ya no vive nadie Que esas cosas en el pasado te jodas Que ya sufriste bastante Pero hoy te estoy que decir Que te falta hasta el aire Que no vas a tener fuerza pa' olvidarte Mi costumbre en una relación Es de dar mil detalles Y ahora dices que hay recuerdo En todo el valle Y que estás arrepentida Y no quiero que lo digas de rodillas No, yo te perdono Porque eres mi vida Porque eres mi todo Porque eres mi reina Nada más Que ya no me importa lo que haya pasado Quiero estar contigo Nada más Y que estás arrepentida Y no quiero que lo digas de rodillas No, yo te perdono Porque eres mi vida Porque eres mi todo Porque eres mi reina Nada más Que ya no me importa lo que haya pasado Quiero estar contigo Nada más En las malas Y en las buenas ¡Ay mi amor! Andi Basile Y la linda Cristi Fernández ¡Ay mi amor! Yo te perdono Yo te perdono Escribe las bellitas Y Saraí Mi vida Mi alma Camilo Mercara Donaldo Doria Y Patiño Que decías Que no llorabas por nadie Que tenías muchas cosas que hacer Pa' andar pensando en más nadie Pero hoy te escuché decir Que te falta hasta el aire Que no vas a tener fuerza pa' olvidar Mi costumbre en una relación Es de dar mil detalles Ahora dices que hay recuerdo En todo el valle Y que estás arrepentida Y no quiero que lo digas de rodillas No, yo te perdono Porque eres mi vida Porque eres mi todo Porque eres mi reina Nada más Que ya no me importa lo que haya pasado Quiero estar contigo nada más Y que estás arrepentida Y no quiero que lo digas de rodillas No, yo te perdono Porque eres mi vida Porque eres mi todo Porque eres mi reina Nada más Que ya no me importa lo que haya pasado Quiero estar contigo nada más Porque eres mi vida Porque eres mi todo Porque eres mi reina Nada más Que ya no me importa lo que haya pasado Quiero estar contigo nada más Porque eres mi vida Porque eres mi todo Porque eres mi reina Nada más Que ya no me importa lo que haya pasado